Buenas tardes familia, este es el tercer video que hago hoy lunes, si tengo que especificar porque me van a ver con la misma ropa y después dice diablo, el muda no suelta la misma camisa no, el tercer video, hice una video reacción hoy, hice otro vlog anterior y este es el tercer video, o sea el segundo vlog del día, pero antes de continuar, si no estas suscrito suscríbete ahora mismo al canal y aprieta, mira, mételo un fuetazo a la campanita, notificaciones para que no te pierdas mi video, no te pierdas el contenido que estamos lanzando fuego papi y no popular, fuego del espíritu de papá, así que estamos lanzando fuego, te tengo una noticia super luda, pero antes, si mucho antes, te tengo que recordar que ando con el padre que ando con el hijo, el espíritu santo y con mi torque, mira, vamos a romper ahora y es que este video es cortesía de mi hermanito, mire, plays el empresario y su página, lo duro con lo duro, le han enviado un video donde el cantante, Larry Over, un cantante comercial muy conocido, no sé si todavía está bajo el sello disquero de Carbon Fiber Music o está independiente verdaderamente no sé, porque no estoy siguiendo así el género comercial, como ustedes ya lo han podido ver, pero te voy a enviar este video, te voy a enseñar este video porque lo vemos en la iglesia. ¿Qué está pasando? Hay una multitud de raperos que Dios está tocando el corazón, Cristo viene pronto y en los últimos días, esto es bíblico, Dios va a estar tocando corazones y va a estar buscando a los que le pertenecen a Él, a los que son su simiente, sí, porque hay dos simientes, está la simiente de Satanás, la semilla de Satanás y está la semilla de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas están teniendo una batalla interna, al igual que Farruko, Farruko le quiere servir al Señor, tiene una batalla interna, lo mismo le pasa a tiempo, el dominio es un muchacho también que ama a Cristo Jesús, entonces hay muchos raperos que creen en Dios, tenemos que orar por ellos para que sean libertados, este, Blaze, el empresario, el dueño duro, es un hombre que ama mucho a Dios y yo lo estoy declarando que él va a terminar aquí trabajando para Cristo Jesús también y muchos de estos, estas páginas de influencia hay que hacerlo así, pero mira, te voy a enseñar este videito cortesía aquí de Blaze, este, le estoy quitando el audio, pero como ustedes pueden ver en pantalla, aquí está Larry Over en la casa de Dios. Ojalá, ¿verdad? Este, que este muchacho tenga ese encuentro, ese impacto que lo pueda traer a donde él tiene que estar. Recuerden que Cristo viene pronto ya las personas, las páginas urbanas cristianas y algunos raperos no están diciendo que Cristo viene ya, el rapto es algo serio, mi gente, y tienes que estar preparado y tienes que estar con ese sello del Espíritu Santo. Si no lo tienes, si no estás viviendo una vida de acuerdo a su presencia y no lo has aceptado, te vas a quedar y después que pase el rapto lo que viene para esta tierra no está bueno y la única oportunidad de salvación es que te dejes cortar la cabeza. Muchas personas dicen, ah, yo me la dejo cortar. No, vas a ser torturado, tu familia va a ser torturada y no muchos van a poder ver la guillotina bajando, mirando para arriba y dejarse cortar la cabeza. Eso no es así. Así que aprovecha ahora, este, el ticket ya está pagó porque Cristo lo hizo ahí en la Cruz del Calvario. Así que aprovecha si está frío. Este, muchos de mis suscriptores les servían a Dios. Están ahora mismo en dos aguas. Hay personas que están alejadas, apartados, pero Cristo te está llamando y no esperes más. Así que estamos viendo como Dios ya está bregando con Larry Over, también está bregando por ti. Si quieres aceptar a Dios, vamos a hacer esta oración si tú lo quieres aceptar. Cierra los ojos allá en tu casa, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo, vengo delante de tu presencia, perdón, por cada uno de mis pecados, inclusive los que son, este, los que no me han sido revelado que lo estoy practicando. Te pido que entres a mi vida, a mi corazón, te entrego mi alma, mi vida, mi ser. Jesucristo entra en mi corazón y desde hoy quiero servirte. Anota, apunta mi nombre, el libro de la vida, el libro de salvación, coletas de oro y que nunca se ha borrado. Y si hiciste esta oración, bienvenido al cuerpo de Cristo. Busca una iglesia que tenga el Espíritu Santo y fuego y busca la presencia en serio. Pero nada, familia, antes de terminar, te quiero dejar un tema que está muy bueno. Es el tema de Ella no quiere, del ministro urbano, Ferrer El Tanque, que es una colaboración con Moe y te voy a dar este tema. Así que mi gente, allá abajo en la sección de los comentarios, con una tachuelita te voy a dejar el Instagram de Ferrer, el canal de YouTube para que vayas y te goces. Y si le dejas un comentario de apoyo, le dejas el hashtag de Bermuda Oficial, te voy a saludar para el próximo video. Así que suscríbete al canal, aprieta la campanita, me quieres ayudar, comparte este videíto en tus redes sociales, enviáselos mensajes de texto a tus amigos y a tus amigas. Y quiero recordarte de nuevo, porque hay que hacerlo, ¿verdad? Que Bermuda Oficial. ¿Andamos con quién? Con Cristo Jesús. Con el Padre Celestial. Con el Espíritu de Dios y con el Torque.